Buenas noches, mi nombre es Luis González, ganador el día de hoy de la tercera fase de la Excelencia Charra, quedando en primer lugar con Renacido de Hacienda de Guadalupe con 50 puntos. Gracias a todos y les mando un saludo desde Monterrey para todos. H.D. Gunner Town, color al azar, nombre Renacido, macho, jinete Luis González, propietario Luis González, Hacienda de Guadalupe, allá viene, hablándole al cuarto de Villa, ándele pelado, agárrate Catalina que vamos a galopear. A posturar ahora en el rectángulo adyacente, con el fierro precisamente de la Hacienda de Guadalupe. A ver, Trino, algunos sementales de Hacienda de Guadalupe. A.D. Gunner, un semental de 12 años, Gunna Slide, de 8 años, Shinner Scrum Hewell, de 9 años, Coronel Smoking Checks, de 13 años, estos sementales que están ya en las páginas de Hacienda de Guadalupe. A.D. Gunner, está presentada 21 metros en tres tiempos, con el cuarto trasero derecho. A.D. Gunner, así mismo como W.P. Smoking Gun, de 10 años, J.C. Kasper, de 8 años, de los sementales destacados de Hacienda de Guadalupe. A.D. Gunner, así mismo como W.P. Smoking, de 10 años, de los sementales destacados de Hacienda de Guadalupe. Trasero por el que gira, a una muy buena velocidad, extendiendo el cuello. Y el charro, más bien montado al ego ACV. dándole su tiempo, su respiro hablándole en secreto y prácticamente con señales muy pero muy subliminales aún cuando lo hemos comentado el caballo bien sabe el ejercicio que continúa pero no lo habrá de dar hasta en tanto su jinete se lo indique, le dé la señal, se lo permita vean nomás que medios lados como que voltea a decirle que onda, con que hoy vamos le mira, acomoda bien y le acaricia en señal de reconocimiento de agradecimiento porque son uno solo amigos inseparables que hablan el mismo idioma jinete y caballo como dijeran por ahí los amigos charros se conocen como si lo acabara de desencillar y poder se dejar ahí hasta en tanto las manos rebasen la distancia de los 60 metros suficientes y regresar a ese paso natural el ver el paisaje mirar hacia el cerro de la silla y saludar al respetable vámonos recién bueno pues ahí en repetición en la pantalla gigante vemos como la puntuación de la cala inicia con la base de los 20 adiciona 15 puntos por rayar 21 metros en 3 tiempos lado derecho de 4 con 1 de velocidad lado izquierdo de 4 con 1 de velocidad medio derecho de 4, medio izquierdo de 4 para 53 en infracciones 3 puntos la cabalgadura rabea abre el hocico y despapa total de la cala 50 puntos bueno pues vámonos ahora con ADLG Sailing el primer lugar que se preparen hay un empate con don Luisito González e Ismael Reynosa muchas felicidades en este empate de primer lugar HDG Conirtuni y BF Lady Starbuck el nombre de los dos ejemplares que han clasificado en primer lugar han empatado en todos los criterios y bueno pues dos primeros lugares muchas felicidades ahí están las imágenes que estarán recorriendo las redes sociales 5 6 6 7 6 7 7 7 ¡Gracias!